¿Qué es la comunidad de la comunidad? El dinero se nos sigue quitando nuestra tierra, se nos sigue quitando nuestros ríos, nuestro ambiente y por eso nosotros no celebramos el 12 de octubre, nosotros estamos aquí con el valor diciendo una vez más seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestro derecho porque lo que pasó desde la colonización no ha parado hasta esta altura. Dice que todo ha cambiado, que ahora hay educación, pero no hemos dado cuenta que con educación, sin educación, sin preparación, como sea, al pueblo no se le quita lo que tiene y por lo tanto nosotros pues estamos aquí, campesinos e indígenas, rechazando una vez más la imposición del gobierno a través de hidroeléctrica, minería y todos los proyectos que depojan al pueblo indígena y campesino de su territorio. Buenos días, mi nombre es Leopoldo González, hoy pues estamos en la conmemoración del 12 de octubre que es, esto se realiza en todos los países de América, un evento como el día de hoy. En Panamá lo tenemos en distintas provincias, hoy en la provincia de Verago hemos tenido pues el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la de los jubilados, los taxistas, todos los que tienen que ver con la problemática ambiental y hoy le damos también nuestro gran mensaje de unidad con todos los países latinoamericanos y de América que están en conjunto unidos en esta lucha a nivel del planeta. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.